Bienvenidos además a su canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente hoy se ha pronunciado el Tribunal Supremo en relación a una querella penal que llevaba aparejada a pena de cárcel contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Como sabéis, ha habido varias. Ahora os voy a contar la resolución. ¡Venga, vamos a ello! ¡Venga, vamos a ello! Las sentencias del Tribunal Constitucional. Creo que es bastante interesante esa página. Tenéis que entrar en la parte de prensa. Me gusta a mí en este canal compartir un poco mis conocimientos para que los demás también podáis llegar a las sentencias y al conocimiento jurídico que siempre sirve para algo. Y luego hay otra página, aparte de la de Tribunal Constitucional, que es la de Poder Judicial. En concreto es poderjudicial.es. Y en ella vienen sentencias relevantes que no son del Tribunal Constitucional, porque si no lo sabéis, os lo digo, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Bueno, pues en esta otra página vienen sentencias relevantes o al menos reseñas a sentencias relevantes. Y una es del Tribunal Supremo relativa a una querella interpuesta frente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, la cual llevaba aparejada pena de cárcel, como os digo. ¿Sabéis que ha habido más contra Pedro Sánchez? Ha habido muchas más. En concreto, durante el año 2020 hubo varias, una muy importante, la más importante de todas, que se interpuso frente a él y frente al delegado del gobierno por el tema del encerramiento ilegal e inconstitucional. Porque ya sabéis que, bueno, pues el hecho de privar de libertad a una persona de modo ilegal, eso es un delito y viene previsto y penado en el Código Penal. Por tanto, se podía perfectamente entender que había incurrido en un delito de privación ilegal de libertad de todos nosotros. Y por eso se interpuso una querella frente a él y frente al delegado del gobierno. ¿Qué pasó? Que se archivó. En aquel entonces se dijo que había incompetencia. ¿Y por qué incompetencia? Incompetencia es porque el Tribunal Supremo es el único que está legitimado y capacitado para juzgar al presidente del gobierno y también a muchos otros políticos. Porque, aunque se nos dice que en España hay igualdad ante la ley, eso es mentira. Para empezar, los políticos, muchos de ellos, al menos, que tienen cargos importantes, bueno, pues tienen lo que se llama aforamientos. ¿Y qué son aforamientos? Pues la posibilidad de ser juzgados en tribunales específicos. Es decir, no van a juzgar a Pedro Sánchez donde me van a juzgar a mí o a ti que estás viendo este vídeo. Esto es lo que llaman la igualdad ante la ley, que es mentira y falso. Hoy tenemos a Pedro Sánchez, nuestro flamante presidente del gobierno, de visita a Ucrania. Está en Kiev y ha comprometido más tanques Leopard para regalar a Zelensky. Pero esto no es la causa del vídeo, el hecho de que los políticos puedan ponerse sus sueldos o puedan regalar nuestro dinero sin consultárnoslo para nada, aunque estemos en crisis. No voy a entrar en eso. Sino sobre el hecho de que el Tribunal Supremo inadmite una querella. En este caso, la querella se había interpuesto por el partido político Vox contra el presidente del gobierno y otros por un delito de conspiración para la rebelión. En concreto, también se había interpuesto frente a Oriol Junqueras y portavoces parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Vaya por delante, que ya hice un vídeo sobre esto y ya dije que se iba a desestimar con seguridad. En este caso, realmente, a nivel jurídico, tenía muy poco recorrido. Cuando, por ejemplo, Vox interpuso aquel recurso, bueno, dos en realidad, de inconstitucionalidad frente al encarcelamiento al que se nos sometió, porque se decía, y es así como lo declaró el Tribunal Constitucional, que era ilegal e inconstitucional tanto el primero como el segundo de los estados de alarma. En aquel caso fue Macarena Olona la que interpuso aquellos recursos. Aquello estaba bastante claro que iba a prosperar si se juzgaba conforme a derecho. Ahora ya no se sabe, puesto que se han modificado los miembros del Tribunal Constitucional, porque eso es lo que interesa a los políticos que están gobernando. Poner a los magistrados que ellos quieren en la cúpula de los altos órganos judiciales. Eso se hace y eso ha hecho ahora el Partido Socialista, también lo ha hecho el Partido Popular, pero ahora más, ahora ya lo que está haciendo este gobierno es acaparar absolutamente los órganos judiciales superiores y, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano supremo de los jueces, por decirlo de algún modo, y así controlar a los poderes que pueden juzgarles. El Tribunal Supremo, sobre todo, que, como veis, es el que en este caso ha enjuiciado lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y lo que se dice, en concreto, es que no existe base alguna mínimamente sólida más allá de los repetidos procesos de intención que se prodigan en el relato de la querella, que permita considerar siquiera en los referidos términos indiciarios o prima facie que resultan propios de este momento procesal que los querellados conspiren para cometer un delito de rebelión. Ahora os voy a explicar esto porque es muy importante, que se dice que es un alzamiento público con algunos de los fines penalmente típicos o que se encuentre en cualquier fase orientada a la preparación del mismo. Y se dice, y esperad un poco que luego os voy a explicar lo más relevante, se dice, La querella constituye en su conjunto una impugnación o crítica completa a la línea política seguida por el Gobierno de España con relación al proceso que fue enjuiciado en nuestra sentencia de 14 de octubre de 2019 y por extensión relativa al entendimiento que aquel defiende. Y esto en el marco de la organización territorial del Estado. Crítica plenamente legítima en el plano político, como legítima es también la posición contraria y será en el ámbito político y en último y soberano término en el que la propia contienda electoral deberá ventilarlo. Y esto es lo que concluye la sala, cuyo magistrado ponente ha sido Manuel Marchena, al que supongo que ya conoceréis por ser un magistrado bastante mediático y el que llevó el tema del proceso. En todo caso, y creo que esto es lo relevante, es fundamental entender que la querella ni siquiera se ha admitido a trámite. Es decir, no ha habido una sentencia sobre el fondo. Directamente se ha inadmitido, de plano, se dice, no vamos ni a juzgar esto. Esto no es un delito y no lo vamos ni siquiera a juzgar. Una inadmisión a trámite no se llega ni a entrar. Lo mismo que ocurrió cuando se interpuso aquella querella contra Pedro I, el carcelero, o Pedro I, el encarcelador, como prefiráis, por el tema de la detención ilegal de todas las personas que vivían en España a partir de marzo de 2020. También es importante que tenéis que entender, e insisto en ello, que los magistrados de la cúpula del Poder Judicial, como aquellos que están en el Tribunal Constitucional y también los miembros del Consejo General del Poder Judicial, son nombrados por los políticos. Bien por el gobierno, bien por el Congreso, pero todo ello para mantener sus privilegios. Eso es lo importante, que tengáis en cuenta el aforamiento como privilegio fundamental de los políticos que permite que les enjuicien unos magistrados que al final han sido colocados por el propio poder político, lo que determina que no haya en ningún caso igualdad ante la ley y que siempre tengan esas prerrogativas. Por mucho que se nos venda, que hay igualdad ante la ley o que esto es un Estado de Derecho, o que esto es una democracia, simplemente con darnos cuenta de que controlan los órganos superiores del Poder Judicial y el órgano que dirige a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que es el que nombra a los magistrados, pues hace que veamos que esto dista bastante de ser un Estado de Derecho y que esto dista bastante de constituir un Estado en el cual haya igualdad ante la ley. Desde el momento en que el Congreso legisla, legisla para sí, y los mismos que legislan hacen leyes para sí mismos. Por eso se pueden poner todos los privilegios que quieran. Da exactamente igual. ¿Qué privilegios? Desde las dietas, las ayudas, los sueldos, los coches oficiales, los aforamientos, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque lo deciden ellos. A nosotros no nos preguntan sobre absolutamente nada. Es una democracia en la cual a nadie se le pregunta sobre nada y los políticos pueden hacer absolutamente lo contrario de lo que han dicho para que les votes. Esto, obviamente, no debería ser así y jamás debería ocurrir de este modo. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Pasaos por mi canal de Telegram. Suscribíos con campanita si no estáis suscritos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en siguientes vídeos.